La Hora de Maquiavelo No solamente la opinión pública en función de este intento evidente del gobierno de modificar la constitución para que pueda reelegir a Cristina Fernández de Kirchner, sino también de pequeñas reformas paralelas como por ejemplo permitir el voto de los menores de 18, permitir que voten extranjeros con apenas dos años de residencia y todo el rechazo que esto provoca. Y ustedes calculan que no va a ser difícil de medir. O sea, si ustedes dicen, bueno, a partir de ahora, van a hacer, concretamente a partir de ahora, van a hacer sus encuestas incorporando estos dos grupos. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que el queda de extranjeros es muy complicado porque, digamos, habría que efectivamente mensurar en cada distrito cuántos son y efectivamente en qué condiciones, digamos, están. Con lo cual, habitualmente lo que sucede es cuando uno suma un segmento, tendría para conocer realmente ese segmento, incluir una cantidad de casos, digamos, que no afectaría proporcionalmente, no afectaría, digamos, el conjunto. Pero si uno quiere saber algo de ese grupo, debería ser una cantidad de casos importante. Claro, y además, no sé si me ocurre, habría que hacer por ahí unas encuestas, quizá menos de las económicas que hacen los encuestadores, por ejemplo, a través del teléfono, sino ir a hablar con ellos. Hay otro tema ahí, porque estamos hablando de reelección, voto extranjero, voto de jóvenes, como reglas de juego, pero también se han instalado como temas de discusión, o sea, no solo lo estamos discutiendo acá. No, sí, claro. Y un tema importante es hasta qué punto estos temas de discusión se instalan para que compitan con la inflación, la inseguridad y con los otros temas que realmente están afectando a la gente. O sea, que es una cortina de humo, como dicen los chicos, ahora vende humo. No sé si es que vende humo, pero por lo menos compite, ocupa algo del espacio, obliga a diputados, senadores, gobernadores a tener que decir algo, etc. Y llena un poquito ese espacio. Y por eso yo vuelvo un poco a lo que dije en el programa de aire, que miremos no solo lo que está, sino lo que no está. Los temas que están en discusión, pero también los temas que la gente quisiera que se discuta y no se están discutiendo lo suficiente. La inseguridad, por ejemplo. El tema de la inseguridad que es la preocupación número uno por lejos. Entonces yo creo que si queremos, como vos pedías al principio de otro programa, el tema de las predicciones, los porcentajes, etc. A mí lo que me parece que estos temas que están pendientes, y está pendiente que se los aborde seriamente, digamos, la inflación, la inseguridad, el empleo. Bueno, me parece que estos temas van a hacer cada vez más presión. Y realmente esos temas van a tomar un camino. Que voten o no voten los jóvenes, o haya o no haya religión, eso va a ser más un tema como instrumental. Pero me parece que acá lo importante es ver cuáles son los temas que se van a discutir hoy en la Argentina. Ahora, ¿hay un tabú a discutir el tema de extranjeros en la Argentina? No nos sentimos... Recordemos una cosa, ¿no? Desde el 2005 rige en Argentina una ley, una ley de Néstor Kirchner, en definitiva, que se llama la Ley de Patria Grande, que de alguna manera abrió las fronteras. Y la inmigración se aceleró mucho a partir del 2005. Siempre hubo inmigración boliviana, paraguaya, fundamentalmente. Antiguamente había habido mucha inmigración, digo esto después de, obviamente, después de la guerra, ¿no? Inmigración de Uruguay y de Chile, esa cesó hace muchos años. También vino mucha inmigración de Paraguay, esa cesó, porque es de Paraguay, de Perú, cesó completamente. Hoy Perú es un país que está creciendo brillantemente, pero hay muchos peruanos. Y la Argentina, bueno, evidentemente es el país más abierto del mundo. Porque la ley de Patria Grande permite que todo ciudadano latinoamericano, si lo decide, puede erradicarse en la Argentina sin pedirle permiso a nadie, ni presentar antecedentes como piden tantos otros países, ni buena conducta, ni nada por el estilo. ¿Era quizás un plan pensado en decir, bueno, yo traigo a los extranjeros y después los dejo votar? También hay un problema ahí que es hasta los derechos políticos en general. Van a poder votar, pero se van a poder candidatear entonces. Claro, esa es una buena pregunta. No ser candidato. Claro, esa es una buena pregunta. ¿Podemos tener un presidente paraguayo? Si pueden votar, o sea, ¿por qué los derechos llegan hasta cierto punto y no... Bueno, por ejemplo, Francisco de Narváez, nacido en Colombia, no puede ser presidente, y él lo sabe, a menos que reformen la Constitución. Es más, me sorprendió que no le ofrezcan a él participar de una reforma, porque es argentino pero no nativo. Y en la reforma del 94 creo que cambió la fórmula de que debe ser católico apostólico romano, pero no nativo. En la línea de lo que decía Felipe hay dos detalles más. Uno es, de 16 a 18 pueden ser elegidos, no ser elegidos. Exacto. Porque no pueden ser... Podría ser. No pueden cumplir, digamos, con ninguno de los cargos. Francisco de Narváez puede votar a un presidente, pero él no puede ser. Sí. O sea, hay un chico de 17, podría votar a un diputado... Pero él no serlo. Pero él no puede serlo. Porque la Constitución además fija, digamos, determinados piso. Sí, tiene 35 y así. Y después hay un elemento operativo, que esto es, la ley actual dice que entra en el padrón hasta todos los que puedan cumplir la edad requerida, hasta el momento en el cual se hace la elección de cargo definitivo. Esto es la elección abierta, la elección final, la elección abierta. Pero hay gente que va a empezar a votar a los 15. A los 15, claro, porque si cumple en el medio, va a haber chicos que van a votar la primaria con 15. Y si además seguimos con el clásico juego argentino de cambiar la fecha de las elecciones, hay un montón de gente que no sabe si va a poder votar o no, porque depende cuándo sea la fecha de las elecciones van a poder votar. O sea, si se adelantan las elecciones, de repente puede votar alguien que si no se adelantan no va a votar. O sea, genera un montón de ruidos. Pero otra vez estamos hablando de ese tema. Y los grandes temas... A mí se me ocurre que, por ejemplo, hablando nuevamente de los extranjeros, que insisto, me parece que hay mucho prurito para debatir ese tema. No tanto prurito para debatir el voto péndex, pero sí mucho prurito para hablar del voto extranjero. Y se me ocurre que, me equivoco, ustedes saben mucho mejor de población que yo, que el grueso de los extranjeros hoy, hace 50 años, era distinto. No sé, 100 años estaban en La Boca o en el 11, pero que el grueso de los extranjeros hoy viven en la villa. Y que el voto de la villa lo manejan los punteros. Y que quizá en las villas la mitad son extranjeros. Y que entonces tenemos ahí un voto muy fuerte para el gobierno que hoy no lo estamos viendo. Hasta acá, digamos, hay que ver cómo se instrumenta el tema del voto extranjero. Hasta ahora en los niveles municipales se arma un padrón aparte de extranjeros. Realmente los niveles de participación son muy bajos. 10% sobre cifras pequeñas, por lo menos lo que me ha tocado a mí vivir. ¿10%? Sí, lo que yo he visto... 10% pero a su vez de un padrón que no es más del 2-3%. Argentina tiene la característica de que en Argentina, de alguna manera, el gobierno aún no lo empadrona. El registro civil, etc. Porque es obligatorio. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, para votar uno tiene que ir y empadronarse. Entonces hay como dos participaciones, la de empadronarse y después la de ir a votar. Los extranjeros, por el hecho de ser extranjeros, ¿qué va a suceder? ¿Van a aparecer empadronados por un tema de residencia o van a tener que ir a empadronarse? Que es lo que sucede hoy en día, que es lo que dice Carlos. Puede resultar que el gobierno haga una gran amnistía de empadronamiento a extranjeros, que se les dé residencia de documentos a cambio de el voto. ¿Podría pasar? Lo que pasa es que yo no creo en esas relaciones tan directas. Aparte, los porcentajes de los padrones de extranjeros muestran que no hay mucho interés también por parte del extranjero de ir a votar. Entonces acá pasa lo mismo que con los jóvenes, estamos discutiendo cuántos son, son pocos, son muchos, le abrimos las puertas pero después nadie entra. Entonces el hecho de abrir la puerta no significa que después va a estar todo lleno adentro. O sea que puede no necesariamente ser la clave para que en el 2013 el gobierno haga un mejor resultado que le permita la reforma constitucional. Una cosa interesante sería, en los últimos 10 años han venido a vivir a Buenos Aires muchos norteamericanos, gente de, se llaman los expats, los expatriados. Y eso sí capaz que quieren, son más gente de clase media, con recursos, etc. Y por ejemplo ahora en Egipto echaron a una cantidad de norteamericanos que estaban queriendo hacer política, es decir, ayudar a los egipcios a desarrollar su... Porque decían, acá en Egipto los extranjeros no pueden ni siquiera venir a ayudar en ONGs, etc. No sería raro que termináramos, si tuviéramos una ley de ese tipo, con un grupo influyente de norteamericanos en la capital. Que vote y que van a votar, no van a votar. Pero que no solo vote, sino que además se meta en política. Porque ellos, digamos, todos los temas de participación en política, de armar grupos de interés, financiar... Son residentes, tienen dos años, pueden votar y van a participar en política. Son muy buenos para eso. Todas estas ideas siempre tienen consecuencias después no pensadas. Ahora, volviendo a la reforma constitucional. Todos opinan que las chances son pocas. Ninguno me hizo un pronóstico con porcentaje. ¿Se animan a hacer un pronóstico con porcentaje? No. Me parece que hoy es poca. No le pondría un número, pero me parece que es poca. El tema de los extranjeros es un tema que me violé de decir. Es que sería interesante ver qué pasa también en la Patagonia. Porque la participación de los chilenos siempre es un tema de discusión. En las provincias patagónicas siempre están los NICS, los nacidos y criados, los argentinos que han ido y los chilenos. Es muy alto y creo que en Santa Cruz, no sé si no es mitad de la población es de origen chileno. Pero si yo le digo a los argentinos nacidos en Argentina, las provincias patagónicas que le van a dar el voto a los chilenos, no sé qué reacción tendría específicamente en esas provincias. ¿Dónde hay una pica tradicional con Chile? Lo tienen, digamos, la verdad es que en elecciones municipales lo tienen históricamente. Y la verdad es que a mí, en la experiencia profesional, lo que me ha tocado es eso, bajo nivel de participación y en función del bajo nivel de participación, tampoco mucha fracción de los argentinos, porque obviamente no se modifica el panorama. Creo que en general los circuitos extranjeros, de lo muy poco que uno pudo haber estudiado más específicamente en alguna experiencia profesional, son circuitos muy particulares, donde por ahí influye la opinión del pastor, porque hay mucho evangelismo entre algunos de los extranjeros, que es cierto, en general, en el tema de la Patagonia, gente que se incorpora a actividades de poca calificación, etc. Eso es verdad, con lo cual, digamos, esos circuitos no son tan fáciles de, sobre todo en la Patagonia, hablar de villa y extranjeros. Eso es una cosa que uno lo puede hablar en los grandes centros urbanos, pero cuando uno se va a otros lugares más chicos, eso es bastante más relativo. Y también, digamos, valdría la pena aclarar que tampoco, digamos, es cierto que el voto de las villas de emergencia se resuelve por el puntero. Porque también es cierto, digamos, que la cantidad de gente que vive en villa de emergencia, cuando uno lo pone dentro de la pirámide total de población, es relativamente poca. Es poca. Es relativamente poca. Bueno, ese sería el porcentaje, porque visualmente da la sensación, por lo menos en el Gran Buenos Aires, de que la cantidad de villas es muy grande. Es más, es interesante que hay una nota de La Nación, de Jorge Oviedo, del colega Jorge Oviedo, de hace un par de años que fue multipremiada, en donde muestra cómo, con imágenes de Google Earth, ese programa que muestra imágenes satelitales de la Tierra, comparado al 2005, creo que con el 2010, mostraba las villas desde el espacio y mostraba el crecimiento enorme. Había muchas villas que se habían duplicado en tamaño, tanto en la capital como en el Gran Buenos Aires. Entonces uno ve la Villa 31, por ejemplo, que es monumental, cómo ha crecido en los últimos años, y sin embargo no es una gran incidencia en el voto. El voto de la capital debe ser, no creo que llegue al 5%. No, con un poco de suerte. Con mucha suerte. Con mucha suerte. Creo que está entre el 2 y el 3%. En Salta, como es, en la Villa Miseria, es poco importante también. Y lo que pasa es que socioeconómicamente son diferentes los segmentos. O sea, ya de por sí, el segmento C3D en Salta es mucho mayor que lo que sería en Capital Federal. Claro. O sea que ya desde esa categorización ya el porcentaje es mucho mayor, digamos, los niveles bajos. Y después con el tema extranjero también. Hay mucha mezcla e inclusive ya hay mucho fenómeno de incorporación de costumbres y cultos y cosas de extranjeros dentro de la sociedad de los propios argentinos. Con lo cual uno cuando va a las villas y a las zonas periféricas hasta se logra, hasta se torna confuso y tratar de determinar hasta quién es argentino, quién es boliviano. Porque esa mezcla de culturas se está haciendo una fusión tan importante que hasta cuesta lograr esa distinción. Y si vamos a Jujuy, mayor aún todavía la influencia. Entonces, el comportamiento de las provincias del norte en ese sentido, socioeconómicamente es muy diferente a lo que sería la Capital Federal. Bueno, Carlos Fara no se animó a hacerme un pronóstico con números, se animan a darme un porcentaje. Yo la otra vez conversaba con un economista que estaba haciendo informes para empresas y que me decía que estaba diciéndoles a sus clientes que la probabilidad de reelección vista hoy dependía de la economía y que él veía una probabilidad del 50% de la reelección. Lo cual es una moneda en el aire. Y decía que como la economía del año que viene va a estar, no brillante, pero va a estar un poco menos mal que este año, la chance de que Cristina haga una muy buena elección en el 2013 es bastante más alta que ahora. Ahora, yo vuelvo al 2007. Digo, al 97, perdón. En el año 97 vos hablás de una mejor economía. Después de la crisis del Tecino... En el 97 la economía fue un buen año. En el 2007 la economía creció 8 puntos, que en ese momento fuera extraordinario. El desempleo real bajó 4 puntos. Mejor año de caída del desempleo creo que en los últimos 30 años. La inflación fue cero. Cero. Y Menem perdió las elecciones. Todo un dato ese. Entonces no hay una relación directa. O sea, no es tan así como habría dicho el famoso asesor de Clinton, es la economía estúpido. A veces sí, a veces no. La economía estúpido era el consejo que él le da a un candidato de oposición. Y el consejo no era, es la economía estúpida. El consejo era cambio, es la economía estúpida. O sea, que el cambio tenía que ver con la economía. Y después el tema del sistema de salud. Entonces no basta estando en el gobierno hablar de economía. Pediría que los economistas no hagan predicciones sobre la política. Sí, me parece que es bastante más complejo. Sí, es la verdad. Es bastante más complejo que decir, va a haber crecimiento económico, ergo, Cristina. Tengo que agarrar datos de crecimiento económico y pensar eso, digamos, desde el punto de vista electoral. Para eso están las encuestas, estudios bastante más difíciles. El dato clave del año que viene también es que es una elección de mitad de periodo. No es una elección presidencial ni de gobernadores. Y en esas elecciones normalmente el voto de protesta se expresa. Y ahí también veo un riesgo. Los chicos de 16, 17 años son más rebeldes. Y tener que votar a la autoridad, va a ver qué va a pasar ahí, ¿no? Nos echan, Julio Pizzetti, Felipe Noguera, Carlos Fara, muchas gracias. Bueno, acá debatimos un tema que no lo debatió nadie. El voto de los extranjeros. Todos hablan de los chicos, hablemos de los extranjeros. Siga viendo la hora de Maquiavelo. ¡Gracias!